Música Yo lo único que creo que nos queda ya es el divorcio Busquemos una solución A mi lo único que se me ocurre para salvar nuestra relación Es que vayamos al retiro de parejas de el encanto Mira cariño, no voy ni de coña Y aquí en el retiro de parejas del encanto Se nació la llama de nuestro amor Lo que este lugar logra en las parejas Que renazca la llama del amor Corta La madre que me parió Pero esto, esto, esto que mierda es Pero ¿quién escribe estos topicazos? A mi no me mires así que aquí cobramos todo por mentir, eh guapa Payaso Payaso, un poquito más de profesionalidad Aquí hemos venido a salvar nuestro matrimonio Tú tienes nudos hasta en los huevos Te los vamos a arrancar Los nudos ¿Cuándo comenzamos? Estamos esperando a nuestra última pareja Ay madre mía, os presento A Lina ¿Y tu pareja? Amor El gen del agarradero ¿Este hombre es tu marido? Mi marido es ese Pues ese tío o es narco o traficante o narcotraficante Hola, un placer conocerlos, yo soy Baldomero A este Baldomero no le apoya el agujero Habrá que abrirle los ojos Con cariño, con afecto, con amor O con dos hostias Tu aura me es muy familiar Tú y yo no nos hemos visto antes No, 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 no me suena Ya te digo yo que sí En una vida pasada ¿Qué pasa? Gracias por ver el video